Música Hey que tal gente bonita de youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video de los hermanos HD Hey que tal gente bonita de youtube Sean bienvenidos a un nuevo video aqui en nuestro canal El canal de los hermanos HD Y el canal que nos hace reír Oigan mi gente el dia de hoy Tenemos una psicopata de una cosa bien Una cosa demasiado chévere Una cosa heavy, una cosa cloaca, una cosa desagüe Mira esa zanja Y ahí va a tener que tomar agua el que pierda en este reto Es un reto muy típico y muy chévere Que se hizo viral allí en México El reto es con la tapita Esta es la tapita nos la vamos a pegar aquí en la frente Nos la vamos a pegar aquí en la frente Y el que la tenga pegada va a tener que mover mucho la cabeza Hasta que se le caiga El que más dure con el en la cabeza será el ganador Y el que menos dure será el perdedor Y va a tener que tomar agua de la zanja Entonces mi gente Vamos a ejecutar Vamos a pegar los tijeras a ver quien empieza primero 1,2,3 Bueno lo maté yo, no se de eso Ninguno me pasa eso Eso empate porque yo Yo gané, yo gané No pero te perdió Te perdió, te perdió, te perdió Te perdió, te perdió, te perdió Un cronómetro, un teléfono Baina rápida, baina speed Muévete Muévete Yo me lo puedo poner yo mismo No, no, tú mismo no Mueve la cabeza, muévela Es rápido para arriba y para abajo, rápido Muévela duro para arriba y para abajo ¿Cuánto duró? 9 segundos 56 El que dure menos 9 segundos duró poeta Vamos Dale ¿Cuánto duró? 2 minutos, 2 segundos con 45 ¿Cuánto yo duré? 9 segundos Pero eso no valió, el poeta la ha venido poco No, el poeta no la movía, es verdad Tú no la movías Me avisa Pero es que vale Ya dale Espérate Mueve la cabeza rápido 2 segundos Soy yo que voy ¿Cómo que tú? Soy yo ¿Cuánto? 2 segundos con 50 Pégamela Pégamela Tú ganaste de último Ve, yo, yo No, mira, ¿cómo? ¿Qué pasa? Yo no sabía de qué lado era hoy ¿Qué tú no sabías? Suéltame, pa' Ya, yo te lo voy a pegar, venga Vale, pégase el tapón de Pero, ¿qué es lo que tú haces? Espérate, eso no valió 1 minuto con 78 Espérate Ya Ya Mira, papá 4 segundos 4 segundos 4 segundos Ya, gracias a mí, ven Estoy ganando yo Tienes que moverla mucho, oíste Dale ¡Muevela! Bueno, mueve ¡Muevela! 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 mueve, mueve ¡Mueve la cabeza! ¡Muevele! ¡Muevela, muevele! ¡Muevela! Estaja Cámen pesticides Es el backup ¡Muevele! Hizo trampa ¡Se comingo! Seimaan pegamento ¡Diablo! Se puso con aquí Fue con aquí No tenia... Ay vale yo me mire Yo me mire mi loco Se me atracó el nerecito Que no se quita, que no se quita Que no se quita A la ultima porque el hizo asi Mi gente Pendele hizo asi igual y dije Y que ganes Y después es mi gente Chalo volve a caer en otro grupo Oye te lo estoy diciendo a ti oíte Yo no tenia que ver a tu Yo siempre Usted nunca me dice nada yo Yo lo sabia Yo lo sabia Oiga mi gente otra vez que soy yo Chalo Lo mi doliéndome la cabeza Y estaba decocotado Y que me duele la cabeza Y que me duele la cabeza Oiga mi gente Hasta aquí el video de hoy Oigan si te llega a 10 mil likes vamos a seguir haciendo las bromas Chalo Entonces mi gente suscríbanse 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 Denle like Y ustedes saben 10 mil likes le hacemos otra broma Chalo Y dejenle los comentarios Y dejenle los comentarios ahi No pueden ver los comentarios de este video No pueden ver los comentarios de este video No puedo ver los comentarios de este video No porque ellos no van a dejar par de bromas Vayan a lindas en privado. Denme una idea porque aquí no puedo maquinar.